que se conecte con nosotros para hablar sin censura. Oscar, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Buenos días. Querido Vicente, qué gusto saludarte de nuevo. Muy buenos días a ti y a toda la gente que te sigue. Pues está cabrón lo que lo que planteas. No uno, sino dos expresidentes o muy estúpidos o cómplices. No hay de otra. Si es que termina esto como muchos creemos que va a terminar, si García Luna pacta con las autoridades estadounidenses o de plano, lo declaran culpable. Claro, Vicente, déjame aventurarme a partir de la información que ya conocemos. El gobierno de Estados Unidos no espera tanto tiempo, no hace una espera de tres años, que es más o menos lo que ha tardado en iniciar el juicio de Género García Luna, y ha gastado tanto dinero, tanta reputación, tantos recursos, no solamente financieros sino humanos y mediáticos, si cree que va a perder este juicio contra Género García Luna. El abogado del superpolicía de Felipe Calderón, ayer todavía insistía que su cliente no va a declararse culpable, que está confiado en que supuestamente la fiscalía va a errar en su pronóstico, y se declararía inocente, con tal de avanzar a un juicio que podría dejarlo en cadena perpetua. Yo creo que este juicio, el que le han llamado la segunda parte del juicio del siglo, porque es como una especie de secuela del juicio contra Joaquín del Chapo Guzmán, va a durar aproximadamente unas ocho semanas, es decir, unos dos meses. En estos dos meses, doce personas integradas por el jurado, tendrán que estar en una especie de condición de semireclusión, para no contaminarse de prejuicios, y determinarán si Género García Luna es culpable de uno, dos, tres, cuatro, o cinco cargos criminales. ¿Cuáles son las posibilidades de Género García Luna en este abanico judicial? Uno, digamos lo más, lo que él espera, evidentemente, es una absolución, que yo difícilmente veo que ocurra, y no lo digo únicamente yo, lo decimos muchas personas que hemos seguido el caso y que hemos investigado a Género García Luna desde hace mucho tiempo, y sí, una pena que podría ir desde los diez años, que sería la pena más laxa si se le encuentra culpable, hasta una cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad, como donde vive hoy Joaquín del Chapo Guzmán, que está aislado prácticamente veinticuatro horas de cualquier contacto humano y del sol. Ese es en concreto, digamos, lo que se juega Género García Luna en las próximas.